Vamos a dedicar entonces este tema para todas las damas con mucho cariño. Dice así. Ella me entregó su corazón Ella me llenó de tentación Ella es la dueña de mi corazón La que con su pasión mi vida loca enloqueció Ella es mi príncipe final Ella es la historia de nunca acabar jamás Ella es el cielo, el sol y el mar Ella es la mujer que solo sabe amar No dejaré de amarla, tengo que encontrarla, sobra la razón No dejaré de amarla, tengo que encontrarla, doy mi corazón Como un loco encadenado en la cárcel de su amor Ella Esta noche voy a hablar de ella Como nunca la había mencionado antes Voy a hablarles de la mujer más hermosa que yo vi Esa Que cuando abrí los ojos Yo la conocí Ella Es lo más lindo que te pueda pasar Cuando por un camino tú Encuentres a alguien Nunca vas a comparar Lo que ella te da Por eso es que esta noche yo La tengo que mencionar Ella 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 me daba todo Y aunque tan grande Y aunque viejo sigue Manteniéndose a mi lado Ella Que siempre me ha acompañado En los momentos más tristes De la vida Ahí Siempre está Apoyando mi carrera Y aunque dicen que es muy fea Para mí ella es la más hermosa Y aunque arrugada Yo la quiero de verdad Porque ella es Mi mamá Ella es hermosa Ella me quiere Con mis defectos y virtudes Y estoy seguro que esta noche Y aunque lejos Ella me está escuchando Porque junto a mi corazón Siempre está Donde quiera que yo vaya Siempre está Donde quiera que yo cante Siempre está Y cuando lloro Y cuando río Y cuando Y cuando tengo ganas De llorar Yo miro su foto En la recámara Y pienso Esa Esa es mi mamá Ella Me entregó su corazón Ella Me hechizó con su mirada Ella es La que todo lo da La que me dio su amor Lleno de felicidad No dejaré de hablar No dejaré de hablar Tengo que encontrarla Sobre la razón No dejaré de hablar Tengo que encontrarla Doy mi corazón Como un loco encadenado En la cárcel en la cárcel Como el pétalo de una rosa Esa es la mujer que solo sabe amar La muchachita de enfrente Me tiene el hongo de amor Y esa lunar Y esa lunar que tiene No lo olvido yo Y no lo olvido yo Esa mujer que solo sabe amar Esa mujer que solo sabe amar Que me hechizó con su mirada Esa mujer que solo sabe amar Es mi principio Es mi final Y mira la cañaza en cielo La luna Las estrellas Y el mar Es la mujer que solo sabe amar Las zapatitos me apretan Las medias me da calor La vecindita de frente a mí Que ella me tiene rojo de amor Esa mujer que solo sabe amar 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 Tengo que encontrarla, tengo que encontrarla solo de una vez Tengo que encontrarla, si a la vuelta de la esquina no la encuentro, yo me moriré Tengo que encontrarla, nunca, 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 nunca Tengo que encontrarla, nunca me dejaré de amarra y aunque pasen los años Tengo que encontrarla, búsquela, búsquela donde se esconde Esa es la mujer la que lleva mi nombre, esa es la que quiero yo Tengo que encontrarla, tengo que encontrarla, tengo que encontrarla Tengo que encontrarla, sobre todo, sobre todo, quiero olvidarla Tengo que encontrarla, de la historia del lugar Tengo que encontrarla, si cada día la quiero más Esa es, esta canción si ustedes me permiten está dedicada, aunque lejos, para mi mamá ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!